La mariposa de Patilla La mariposa del río Patilla Entre tus alas trajo un recado Que me mandaste de la otra orilla De la otra orilla, del otro lado Yo vine a verte Porque en la carta tú me dijiste Ven, ven, que yo te espero en el río Patillo Ven, ven, que yo me quiero bañar contigo Yo te espero en el caballillo Que yo me quiero bañar contigo Yo te espero en el caballillo Que yo me voy a bañar en vos Yo te espero en el caballillo Que yo me voy a bañar contigo Que yo me quiero bañar contigo Que yo me voy a bañar contigo Yo te espero en el caballillo Yo te espero en el caballillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!